en la casa de Judá. Bendito es en la vaca 2, el tiempo ya no es nada, hermanos, ya no es nada. Miren, este tema que les voy a dar de recta final 64 es para crecer mucho en lo espiritual. Entonces, la mayoría de las personas, yo dije el miércoles que les íbamos a presentar unas diapositivas, la mayoría de las personas en el mundo no están buscando guardar Torah, guardar Biblia, guardar la santidad. No nos están buscando eso, están buscando cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Vamos a empezar con la primera diapositiva. Esta diapositiva dice, ¿qué busca en Internet el mundo hoy? O sea, ¿qué buscan las personas el día de hoy en Internet? Vamos a ver la primera. Encontramos en la parte de arriba, pues no voy a mencionar el nombre de los futbolistas, no se trata de eso, pero es fútbol, es lo primero que buscan las personas en el mundo. La parte de atrás, de abajo, perdón, es una actriz fallecida. La parte del medio, allá donde dice viernes, perdón, primero fue el viernes 11 de febrero, arriba, a la izquierda, que es el día de hoy. Ayer, por ejemplo, jueves 10 de febrero, fue fútbol, y abajo igual, fútbol. ¿Se dan cuenta? Entonces, nada de esto lleva para vida interna, habla de vida interna, de la salvación. No. Ahora vamos a pasar a la segunda diapositiva, a la tercera, perdón. Aquí encontramos viernes 11 de febrero del año 2022, arriba a la izquierda, y encontramos otra vez, en este caso, un festival, arriba. Donde dice muerte en el Nilo, es una película, eso es lo que ha buscado la gente en el mundo. Donde dice Liverpool, es fútbol. Y donde dice X nombre, es un basquetbolista. Eso es lo que están buscando las personas en internet. Y esto es en Israel, si ustedes ven en la parte de azul, en la parte superior derecha, ahí dice Israel. O sea, es increíble, ¿verdad? Lo que vimos en la diapositiva pasada era México, en este caso es Israel. Festival, película, fútbol y basquetbolista. Nada que tenga que ver con la salvación. Nada que tenga que ver con guardar la bendita altura de nuestro Elohim Yahweh. Vamos a la siguiente. Encontramos Estados Unidos de Norteamérica, del lado izquierdo, en azul. Y bueno, lo que más ha buscado la gente es actrices. Actrices. En la parte del medio vemos prácticamente el globo terráqueo, por así decirlo. Un mapamundi, todo con verde. Lo que ha buscado la gente es fútbol. En la parte derecha encontramos con rojo Estados Unidos y azul. Pero lo que está con rojo es la gente que ha buscado fútbol americano. Y en la parte que está con azul es el fútbol soccer, por ejemplo. Increíble, ¿verdad? Vemos otra vez nada para la salvación, hermanos. ¿Verdad? Ahora vamos a la siguiente. Dice aquí, ¿cuáles fueron las búsquedas más populares en 2021? Y esto es internacional. Vamos a ver qué buscó la gente en el 2021. ¿Buscaría su salvación? ¿Pedirle perdón al Todopoderoso, al Creador, por sus pecados? Por los pecados. Vamos a ver la siguiente. Bueno. Dice, este año las búsquedas de afirmaciones alcanzaron su máximo histórico en todo el mundo. ¿Qué son las afirmaciones? Por ejemplo, lo que yo he venido diciendo de frases o libros como todo va a estar bien, aunque vemos que el mundo está cayendo a pedazos, o soy lo mejor, etcétera, etcétera. Es decir, puros alientos, pero alientos falsos. O sea, no es fe esto. Son afirmaciones así de todo va a estar bien, soy lo mejor, nadie como yo, etcétera, etcétera. En la parte derecha, en 2021, el mundo buscó canciones de piratas. No canciones piratas, no, 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 canciones de piratas, ¿sí? Como nunca antes en la historia de Google. Tremendo, ¿verdad? En la parte derecha. Es increíble, amados, es increíble. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. En 2021, alma gemela. Fue más buscado que nunca en todo el mundo, el alma gemela. Es increíble, nada para la salvación, hermanos, vean. Esto está para llorar, ¿verdad? En la parte derecha, en 2021, las búsquedas de cómo mudarse con plantas superaron a las de cómo mudarse con niños o cómo mudarse con mascotas en todo el mundo. O sea, las plantas han desplazado a los niños, inclusive a las mascotas. ¿Cómo ven? Vamos a la siguiente. Ahora, en esta gráfica vamos a ver que dice las búsquedas mundiales de cómo mantener la salud mental. Ahí es donde entra la metafísica, la nueva era, el Tai Chi, el Feng Shui, la aromaterapia, todo. ¿Cómo mantener la salud mental? Este año fueron las más frecuentes que nunca. Estamos hablando del 2021. La salud mental solamente se encuentra buscando a Yahshua Mashiach, quien es el creador de todo. Y entonces, estando en paz con el Todopoderoso, tenemos paz con nosotros mismos y tenemos paz con los demás. ¿Cómo mantener la salud mental? Entonces, tenemos salud mental, porque la paz da salud mental, pero no cursos de ideas raras. Ya he administrado, yo he dado varias pláticas acá, gracias al Eterno, la gloria es para Él, bendito es el Señor Mashiach, de salud mental. Increíble, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Ahora, lo más buscado también en julio fueron las búsquedas de incendios, estamos hablando del 2021, e inundaciones. Se dispararon de forma simultánea en todo el mundo, porque realmente hubo muchas catástrofes. Y catástrofes también lo de la derecha. En 2021, el mundo buscó mujeres indígenas desaparecidas más que nunca. Terrible, ¿verdad? Pero con un plan morboso, ¿no? No crean que porque quieran orar por las personas desaparecidas y demás. En esta última, fíjense nada más, este de las búsquedas de maquillaje para el Día de Muertos, estamos hablando del 2021, en español, aumentaron en más de un 5.000% en todo el mundo. Eso es lo que le interesó a la gente, pintarse como calavera, como muerto, como momia, como drácula, es lo que le interesó a la gente. Ahora, por lo mismo, como la gente está lejos de Yahweh, el cáncer ha ido en aumento. Entonces, la diapositiva, del lado derecho, la fotografía, ¿sí? La diapositiva. En esta medida, las búsquedas de mamografía alcanzaron su máximo histórico en todo el mundo, mamografía. ¿Por qué? Porque el cáncer de mamá, todo acaba, el cáncer de mamá se disparó. Y yo te lo puedo afirmar como médico cirujano. O sea, es algo increíble. Vean, la gente está alejada de Yahshua Mashiach, por eso es todo esto, todo lo que está pasando. Y nada más, la gente no busca su salvación. Tú que estás conectado por primera vez, o son las primeras veces, ¿buscas tu salvación? ¿No? Perfecto, te vamos a decir cómo con mucho gusto y sin ningún interés. Aleluya, bueno. Vamos al Salmo 40, hermanos. Entonces, como la gente no quiere nada, vamos a ver qué es lo que buscamos los mesiánicos, ¿sí? Salmo 40, Salmo 40, eso es lo que busca la gente, cosas que no, son vanas, pues. Salmo 40, tú le puedes poner ahí como un subtítulo en tu Biblia, darle gloria, darle cabot en hebreo. Cabot, por sus maravillas, o sea, reconocer al Eterno por sus maravillas, es un Salmo del Rey David. Darle gloria al Eterno por sus maravillas, bendito es el Abacadús. Darle gloria al Eterno por sus maravillas. Salmo 40, muy bien. Y tengan un marcador rojo, amarillo y un rojo para subrayar abajo. Vamos a ir leyendo. Verso 1 dice, pacientemente esperé a Yahweh, perdóneme, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo, subrayen pozo, porque el tema del día de hoy es cava tu pozo, cava tu pozo. Y tú vas a decir, ¿de qué va a hablar Roy? Ahorita con mucho gusto les voy a compartir ese tema. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre el peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, exaltación a nuestro Elohim. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahweh. Y confiarán en Yahweh, subrayalo con amarillo, y van a confiar porque nosotros le cantamos el Eterno y hoy le vamos a cantar al Eterno. Bendito es el abacadosí, al final de la administración y de la bendición de los niños y de las niñas y del pan y del vino vamos a cantarle al Eterno. Entonces confiarán en Yahweh. O sea que por el testimonio de nosotros creerán otros. Sí, pero hay que guardar un buen testimonio ante el Eterno. Verso 4. Muy dichoso el hombre que puso en Yahweh su confianza. Por favor subrayen otra vez confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Yahweh, el ojín mío, tus maravillas. Y es de eso que vamos a hablar ahora. Tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciaré y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Aleluya. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido en esta semana? Sí. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expresión no has demandado. Entonces dije, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, el ojín mío, me ha agradado. Y tu Torah está en medio de mi corazón. Subraya en ese verso 8. Vean qué hermoso es. El hacer tu voluntad, el ojín mío, me ha agradado. ¿Cuál es la voluntad del Abba? Que guardemos sus mandamientos. Y tu Torah está en medio de mi corazón. Nada de que la Torah ya no, de que ya no es el Shabbat. No, 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 no. Verso 9. He anunciado justicia, o sea, tu Torah, justicia. Recuerden que sí, Torah, en grande congregación. Y aquí no refrené mis labios. Yahweh, tú lo sabes. No encobrí tu justicia, tu Torah dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu gran compasión y tu verdad en grande asamblea. O sea, que nos escuche la gente, que demos testimonio ante los hermanos, para empezar, ¿sí? 11. Yahweh, no retengas de mí tus compasiones. Tu compasión y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado mal y sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Yahweh, librarme. Yahweh, apresúrate a ayudarme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese a los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta a los que me dicen, Ea, ea, gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre a los que aman tu salvación, Yahweh, sean el tecido. Aleluya. 17. Aunque afligido yo y necesitado, Yahweh pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Elohim. No te tardes. Él no se tarda. Es decir, como digo, el Rey David es una manera de expresar políticamente que queremos que el Eterno siempre nos esté bendiciendo y siempre nos está bendiciendo. La administración de hoy es una recta final para crecimiento espiritual, recta final 64, y yo le titulé Cava tu pozo. Ciertamente empezamos con esta lectura del Salmo porque él nos sacó del pozo, se negozó del pozo sucio, como dice el Rey David. Entonces, mucha atención. Voy a ir por puntos. Vayan anotando lo más que puedan y si no, después revisan el video y ya sacan sus apuntes. Miren, durante muchos años, amados ahí, que me han permitido el Eterno. Bueno, digo muchos, es que ha sido muy intenso gracias al Eterno. He ministrado que lo peor que le puede suceder a una persona en la vida es la pérdida de su fe. Lo peor que le puede pasar a una persona en la vida es la pérdida de su fe. Puede perder tal vez un dedo, tal vez un pie, no sé, por algún accidente o si ha sido diabético, etc. Pero perder la fe es lo peor porque si se pierde la fe, se pierde todo. Ahora, vamos a empezar con una cita del Tanaj, de la Biblia, de la Torá. Vamos a Bereshit, Génesis. Por favor, abran Génesis capítulo 26. Sí, bendito es el Abraka 2. Génesis 26. Bereshit 26, verso 23. Sí. Ya lo tienen. Aleluya. Perfecto. Bendito es el Abraka 2. Bereshit 23. 26, perdóneme. Bereshit 26. Verso 23 al 28. Y de ahí subió a Bereshit. Y se le apareció Yahweh aquella noche y le dijo, Yo soy el origen de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Yahweh y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Porque está hablando de Isaac. Un pozo. Subrayen un pozo. Por eso el tema le titulé, Cava tu pozo. Ahorita le vamos a entender, van a ver qué hermoso es la palabra del Eterno. Verso 26. Verso 26. Cuando alguien, un goy, una persona que no conoce Torah dice, yo sé que Yahweh está contigo. Te lo han dicho, qué bueno, bendito es la vaca de Dios. ¿Verdad? Yahweh está contigo. Ahora, permítame avanzar en la administración y le vamos a entender perfectamente bien por qué tú le cava tu pozo. Miren, la persona entonces, por lo tanto, si pierde su fe, va en decadencia. Y todo su ser, toda su persona, todo su ser, se deteriora. Ahora, mucha atención. Solo el futuro, para que vayan anotando, puede ser glorioso mientras permanezcamos o permanezca más bien la fe cada mañana. Anótenlo, les va a servir. Es decir, solo el futuro puede ser glorioso, anótalo tal cual, mientras permanezca la fe cada mañana en nosotros. De otra manera, si un día tenemos fe y otro día no, en primer lugar le estamos fallando al Eterno. ¿Y cuál entonces futuro glorioso? Lo voy a volver a repetir esta fase. Solo el futuro puede ser glorioso mientras permanezca la fe cada mañana. Lógico, en nosotros. Ahora, cuando hay sueños y visiones, pero no me refiero a sueños y visiones en cuanto a soñar, como decirse, soñar dormido. No, si me refiero a las metas, me refiero a las metas. Cuando hay sueños, inclusive visiones, pero me refiero a las metas, siempre vivimos con expectativa. Es decir, se vive con expectativa. Y hay optimismo en todo, porque si hay metas, hay sueños, entonces hay fe. Si ya se perdieron los sueños y entonces no hay metas, es porque ya se perdió la fe. Entonces, a ver, cuando hay sueños, me refiero a las metas, entonces se vive en expectativa, totalmente expectativa, no en temor, sino en expectativa, amados a quien, amadas a quien, amadas a quien, y entonces hay optimismo en todo. Hay optimismo en todo. Mira, con estos tiempos, por eso el Eterno me mandó que te diera yo esta administración, ¿sí? Ahora, siempre, hermanos, hermanas, pensar que cada día será excelente. Y no es psicología barata, o sea, me refiero a lavadas de cerebro ahí de una doctrina ahí de la nueva era, ¿no? No, siempre piensa que cada día será excelente. Yo lo que le digo cada mañana, aparte de Bokertov, a Bokertov, buenos días, Padre Eterno, es un decir, porque Él no habita en esta dimensión, en los tiempos de nosotros, como nosotros. Pero el Eterno es bueno, Él es nuestro Haba, nuestro Padre. Entonces, si quiere darle las buenas días, ¿verdad?, antes de empezar a pedirle cosas. Y yo declaro victoria en su nombre, en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, y le digo, Padre, permíteme, permite que yo te dé honor y gloria el día de hoy, caboz, a ti, hoy. Que no manche yo tu nombre, sino que yo le dé gloria a tu nombre el día de hoy, cada día, incluyendo este Shabbat. Entonces, para eso tengo que pensar que cada día va a ser excelente, y tengo que tener fe, no tengo que haberla perdido, etc., etc., Ahora, si tú revisas lo que ya notaste ahorita, amado hermano, amada hermana, quiere decir que no hay que darle permiso para nada al pesimismo. O sea, no darle permiso al pesimismo que entre y se empiece a anidar ahí en nuestra mente, fuera el pesimismo. Porque Yeshua Mashiach nos dice que, o sea, las ideas de nuestro gran Adón, Yeshua Mashiach, es que pensemos con mucha fe todo el tiempo. Entonces, es contrario el pesimismo. Ahora, todos los días, cada día, escucha bien hermano, hermana, debemos de progresar, no al contrario, o sea, no retroceder, no. Cada día tenemos que progresar, ¿sí? Cada día, en lo espiritual, ser más santos. Está en la Biblia. El que sea santo, exactamente, santifíquese más. Y la labor del Baja Codes, por su inmensa compasión, en nosotros. Ahora, no se necesita, hermanos, una guerra nuclear, aunque la habrá, para la destrucción de billones de seres humanos. Porque la humanidad se está destruyendo. Atención. Las personas se han vuelto cínicas. Hacen pecado de todo tipo. Obras de la carne. Mira, yo te presenté unas diapositivas en el inicio de este tema. Nadie busca la salvación. Nadie busca arrepentirse. No, puras cosas vanas. Fútbol, etcétera. Actrices, actores, etcétera. La humanidad necesita una guerra nuclear para que se destruyan billones de seres humanos, ¿no? Con los propios pecados ya se están destruyendo. Ahora, atención. Si las personas se han vuelto cínicas, nosotros debemos de arreciar entonces la administración. Pero empezando por nosotros. Esta generación, no me refiero a todos, me refiero que hay un remanentito, eso dice Yeshua Mashiach, es, esta generación es la peor de toda la historia, de todos los tiempos, de toda la humanidad. Lo acabas de ver. Mira, eso que no puse por amor al Eterno, ¿verdad? Y respeto, adoración más bien al Eterno. No puse lo que busca la gente. Porque la mayoría de la gente busca pornografía. ¿Sí? O sea, eso es lo que busca la gente. Entonces, no se puso a propósito, porque sería, pero la mayoría de la gente busca eso. Entonces, por eso digo que esta generación es la peor de todas. ¿Se necesita una guerra nuclear para que destruya millones de almas? No, ya están destruidas. Es la generación más perversa de toda la humanidad, de toda la historia, de todos los tiempos. Por eso viene ya nuestro Adón, ya Yeshua Mashiach. Las noticias de niños abusados y de niñas abusadas sexualmente. O sea, totalmente llenos de traumas y las personas llenas de demonios. Falta de ética y de moral. Ya no hay prácticamente principios de civismo. Los que somos ya un poco mayores de edad, recibíamos todavía en primaria, en secundaria, clases de civismo. Esa materia ya ni siquiera existe. Ya se perdieron todos los principios éticos, decía yo, morales, civismo. Ya no hay. ¿Qué se debe hacer? Porque ahorita hay un grupo muy grande, gracias a Yeshua Mashiach, bendito sea la vaca de Dios. Por eso estamos aquí, los hermanos que me ayudan a transmitir y un servidor. Los rohim, los pastores, los ancianos de gozo y paz. Los hermanos y hermanas preciosas y preciosos en el término de Yeshua Mashiach, de gozo y paz. Que guardamos la santidad. Entonces hay un grupo muy grande que quiere Torah. Y con todo esto que yo acabo de administrar, ¿qué se debe de hacer? Debemos de retornar, escuchen bien los nuevecitos, se debe de retornar como nuestros, como nos, o sea, hacia la mentalidad de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Para adorar así a Yahweh el Todopoderoso y entonces estar en paz con él, en paz uno mismo y en paz con los demás. Y sobre todo en Yeshua Mashiach tener la salvación. Ahora, todo esto que yo estoy platicando se ha perdido prácticamente. La humanidad no quiere nada con el Eterno. Hay países donde yo he hablado, porque hay hermanos, no quiero mencionar un país como tal, pero lo sé de veras de buena fe, de buena fuente. Hermanos que han salido de países de Europa y de más allá, de Asia y demás. Miren, San Roe, del país en donde yo nací, no se conoce ni siquiera la Biblia. No hay Biblias. No hay. Aunque quisiera usted conseguir una Biblia de Roe, no la hay. No saben nada. Terrible, ¿verdad? Pero el Eterno tiene el remanente de la casa de Israel y el remanente de la casa de Judá y un remanente de las naciones, que no tengan nada que ver con Israel, en sus benditos ojos, o sea, en su mira para salvación. Entonces, con todo esto que acabo de platicar, ya no hay principios éticos, morales, civismo, ya no hay nada, no hay temor a nadie, ni a ellos mismos, pues. Y todo se ha perdido. Bueno, tenemos que regresar a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Cada vez que yo vengo a ministrar esta bendita Keilah, y digo bendita porque es bendita, si realmente, porque es un pozo de agua de la Torá, aleluya, yo le digo, Yo hago, levanto un altar como mis padres, Abraham y Isaac y Jacob. ¿Se dan cuenta? Porque eso es lo que hizo Isaac. Entonces, eso necesitamos, necesitamos, seguimos necesitando, perdón, nosotros. Ahora, tú que eres nuevecitos, estás descubriendo que es la Torá, la verdad, la única verdad. Eso necesitas. Vamos, por favor, a Génesis, ahí, en Bereshit 26, verso 15, ¿sí? Al 22, o sea, atrasito de donde veníamos leyendo, de donde leímos en un principio. Bereshit 26, verso 15 al 22. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice así. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Terrible. Verso 16. Entonces dijo a Mimele, a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Aleluya. 17. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Atención el 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. 19. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, «El agua es nuestra». Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque habían altercado con él. Y verso 21. «Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, «Porque ahora Yahweh nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra». Por eso le titulé, «Caba tu pozo». Ahora, explico esto, amados de aquí. Miren, nosotros necesitamos eso. A ver, esta que y la gozo y paz de Tehuacán, Polamérico, y las que y la gozo y paz en el mundo, pero voy a hablar de esta, es un pozo de agua de la Torah, y muchos con su mal testimonio han querido tapar este pozo, igual que los filisteos, pero no lo han logrado, ni lo lograrán en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Y lanzó la profecía y así se cumple. No porque yo sea el grande, no, sino porque mencioné el nombre poderoso de Yahshua Mashiach, y hay poder en su bendito nombre. Entonces, a ver, gente que estuvo acá, que con su mal testimonio, quisieron tapar este pozo. Otros, con difamación, difamaciones hacia mi persona, hacia mi familia, hacia la que y la, quisieron tapar este pozo. Otros, con ataques de diferentes tipos, quisieron tapar este pozo, igual que los filisteos, pero nunca podrán, nunca. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, nunca podrán. Entonces, a ver, los filisteos rellenaron los pozos, ya lo vimos, de aguas frescas y corrientes, o sea, vivas, con tierra. Entonces, escuchen bien, Isaac, ya lo vimos aquí, en Génesis 26, Isaac hizo fluir el antiguo poder de su padre, Abraham. Y es lo que el Eterno ha permitido que se haga en esta Keila. Es decir, que yo, regresar a mis raíces, y ahora ustedes también, amados Aguín, y los Roín, y todos, aleluya, como un cuerpo en Yahshua Mashiach, regresar, y en este caso, volver a las raíces, volver al poder, en la palabra de Yahweh, en la fe, como Abraham, nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Hizo fluir el antiguo poder de su padre, lo acabamos de leer, los cavó, los cavó, los destapó. Ahora, atención, 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 lo que voy a decir, y la gloria es para el Eterno, ustedes lo saben, que aquí no hay banal gloria de nada. Este es el pozo grande, aquí, pero tú, hermano, hermana, que me ves en varios países, tú eres un pozo también, si quieres. Y de ti depende, atención, lo que voy a decir, si permites que un filisteo, te tape tu propio pozo. Tu vida en fe, en Yahshua Mashiach, de ti depende. Porque no creo que un filisteo te haga, te ponga tentación, o sea, te haga pecar, te haga pecar a la fuerza. En este mismo curso, para discípulos, en un principio, dije, ¿cómo tienta el enemigo? Por medio de un demonio, el ser todo eso ya está ministrado. Entonces, repito una vez más, este es el pozo grande, pero tú eres un pozo también, de la Torah, del agua de la Torah, y de ti depende si persistes, en la fe o si permites que un filisteo, incircunciso, de corazón y de carne, pecador, comiendo un marrano, te tape tu propio pozo. Tú dices. ¿Por qué digo esto? Estamos ministrando las cartas de Juan, mañana vamos a ver la segunda carta, o la tercera, ya ni me acuerdo con tantas cartas, aleluya, pero la idea es que te han querido confundir, y a eso quiero llegar, con su distorsión de la única verdad. La única verdad, ¿quién es la verdad? Yahshua, el camino, la verdad y la vida. Su Torah. ¿Cómo te habrán querido torcer? Atención, porque he ministrado sobre que hay muchas congregaciones pseudo-mesiánicas, donde ministran Kabbalah, donde toman Takanot, mandamientos rabínicos, que son mandamientos de hombres y no de la Torah. Creer en la transmisión, la congregación de espíritus, etcétera, etcétera, en este libro, en otro libro, en otro libro, en otro libro, y la Torah, y la Biblia, las promesas de Yahshua, y entonces han querido taparte esa fe, y como estamos ministrando las cartas de Juan, que tú no creas que Yahshua es el Mesías, y que tú no creas que Yahshua es el Elohim, quien vino en carne. La segunda carta, estamos en la segunda carta, bueno, entonces la idea es esta, vimos como Yohanan está escribiendo cantidad de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, para que con sus falsos libros, por medio de ellos, llenarte la mente, ocupar tu mente, tu alma, por medio de demonios, no te dejes, y llevarte a Sodoma y Gomorra, sin que lo notes, o no escribía eso, ¿qué fas? Como Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Entonces, atención a esto, no abras otro libro más que la Biblia, acéptame este consejo, toma este consejo, viene de parte de Ruachacodes, por eso ministrabamos sobre el libro de Gnoc, no voy a ministrar ese libro, no, 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 porque hay muchas cosas adulteradas ahí, entonces, la idea es que con la bendita Torah, nos sobra y nos basta, uff, y nunca acabaremos de estudiar, ahora, repito, por tercera vez, amados precios, precios excelentes, este es el pozo grande, pero tú eres un pozo chico, de ti puede beber mucha gente, o no, dice Yahshua, el que cree en mí, como dice la escritura, correrán ríos de agua viva, y para qué son las aguas, sino para beber, ¿verdad? Entonces, no les hagas caso, a los que te digan, Yahshua no es el Mesías, Yahshua no es el Ojín, etcétera, etcétera, porque si no, entonces, estarías reprobado después, y yo te amo, los amo mucho, en el nombre bendito, Yahshua Mesías. Ahora, esos falsos maestros, de los que hemos venido hablando, en las cartas de los Shilohim, de los apóstoles, llevan a la gente, a perversidades, y todavía les dicen, tienen el cinismo, por eso empecé con que, no hay, ya no tienen, son cínicas las personas, hay cinismo a decirles que, todo eso que hacen es normal, esas perversiones, esas orgías, esas fornicaciones, que es normal, que no tiene nada de malo, no, si tiene todo de malo, entonces, porque así, si tú empiezas a, a contaminarte con otra doctrina, que no sea la Torah, el Shabbat, las fiestas, los dones del Espíritu de Yahweh, los dones de Rubá, Codis, etcétera, etcétera, te vas a ir contaminando, entonces, así ya no fluirá la corriente, de agua, que alimentaría tu fe, porque nuestra fe, es alimentada, por la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo he visto, con tantas personas, que se han dejado contaminar, y ha llegado cualquier filisteo, disfrazado de judío, o cualquier filisteo, de cualquier otro tipo de creencia, que ha tapado el pozo, que apenas empezaba a dar agua, en muchos, que ya no están, ya se reprobaron, ya murieron en el desierto, ¿qué es lo que sucedió? O sea, ¿qué es lo que yo te puedo decir? ¿Cómo se vuelve la gente? Se vuelve indiferente, se vuelve cínica, igual que los falsos maestros, los falsos apóstoles, los antimashíaj, se vuelven frágiles, y te olvidas de Yahshua, no quieras eso. Ahora, mucha atención lo que voy a decir, mucha atención, escuchen muy bien, ¿cómo se cava un pozo? ¿O quién lo cava? ¿Cómo se cava un pozo? ¿Quién lo cava? Para empezar, un pozo se cava con fe, eso es lo que tuvo Isaac, o los pozos que había tapado los filisteos, que había descubierto su padre Abraham, entonces con mucha fe, dos, siendo fuerte, en convicciones de fe, siendo fuerte, tres, siendo decente, y decente quiere decir que hay principios éticos y morales, no una gente que anda viendo porquerías acá y allá, y desnudando a la gente por todos lados. Se hacen, como número cuatro, con sacrificio, es decir, la persona es entregada a Yahshua Mashiach, a más no poder. Y número cinco, perdón por la expresión, pero no tengo, o sea, una fácil es, jugando de un solo lado, no siendo hipócrita, como los fariseos, jugando de un solo lado, eso es importantísimo, si entonces tú tienes eso, vas a cava en tu pozo. La gente entonces debe ser decidida, en lo bueno, no hipócrita, pues de eso abunda mucho, siendo rectos, y siendo santos, siendo santos. Las convicciones que debe tener una persona, para abrir un pozo, las convicciones tienen que estar basadas en la Torah, su convicción de fe debe ser basada en Yahshua Mashiach, la Torah viviente, él es la Torah viviente, no basada en un libro, no en el Talmud, no en el Zohar, no en la Gemara, la Mishnah, los comentarios, ese X o Z, no en otro libro, no en el cristianismo, no, 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 se hace un pozo basado en la Torah. ahora, en el caso, por ejemplo, de Isaac, lo que estamos viendo en Génesis 26, a ellos, a Isaac y a su gente, nuestra gente, no les importó si eran menos en número, que el resto de la gente, porque nosotros, hermanos, hermanas, somos menos en número, yo te presento unas diapositivas, lo que busca billones de gentes, a nivel mundial en internet, y no buscan Torah, buscan cosas fútiles, o sea, vanas. Entonces, ¿qué se necesita? Actualmente se necesita madurez, gente sencilla y auténtica, la gente sencilla y auténtica, es la primera que capta los mandamientos de Yahshua, guardar el Shabbat, la gente sencilla y auténtica, es la primera que capta, si me amáis, guardad mis mandamientos, es la primera que capta, porque la gente, generalmente la gente que tiene, no digo todos, pero sí, la gente que tiene dinero, su Dios es el dinero, no Yahshua. Entonces, ¿qué te aconsejo el día de hoy? Mantente alerta, mantente fuerte, en tu convicción, en la Torah de Yahshua, la Mashiach. Y, ya que estás, te mantienes ahí, eso, afírmate aún más, en la Torah de Yahshua. Vamos a segunda de Timoteo, por favor, y entonces, cavas un pozo, ahorita lo explico, a ver, lo voy a explicar de una vez, entonces, te pones a orar, yo me puse a orar, a orar, día y noche, madrugadas enteras, sentado en un sillón, orando, clamando, gimiendo, entonces viene revelación, no soy el único, ni el mejor, siempre lo he dicho, bendito es Yahshua Mashiach, y lo digo auténticamente, y sencillamente, puede decir, estaría yo loco, ¿no? Entonces, la idea es orar, orar, se llena uno de la palabra, empieza a fluir palabra, del eterno Yahweh, a través de nuestra boca, y entonces, ya acabaste tu pozo, ahora sí, ya puedes dar de ober, y el testimonio, por eso hablé sobre eso, o sea, que la gente con mal testimonio, quiso tapar este pozo, pero no lo van a lograr jamás, bendito es Yahshua Mashiach, entonces, a ver, en segunda de Timoteo, vamos para allá, segunda de Timoteo, ¿sí? Entonces, tú eres un pozo, hermano, hermana, ¿sí? Tú eres un pozo, y necesitas entonces, las congregaciones, que van liderando los rohín, los pastores, de gozo y paz, segunda de Timoteo, 2.3, por ahí, saqué la, 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 el soldado de Yahshua, tú puedes sufrir penalidades, como buen soldado de Yahshua Mashiach, ¿sí? Segunda de Timoteo, 2.3, a ver otra vez, tú puedes sufrir penalidades, eres como buen soldado de Yahshua Mashiach, eres un soldado, ahora, al estar escribiendo este tema, el Eterno, puso en mi corazón que yo escribiera esto más, miren, un soldado tiene que jugar de un solo bando, ¿verdad? Estar en un solo bando, no puede estar con el, el adversario, o sea, con el, el, el ejército contrario, pues, pues, no, sería un hipócrita, no sería recto, no sería decisivo, no tendría convicción, de qué ejército, en qué ejército está, por qué ejército o país pelea, ¿sí? Bueno, entonces, el Eterno me recordó esto, miren, la muralla china, nadie la pudo penetrar durante 1500 años, anota eso, y tú dices, pero qué tiene que ver con el tema, tú anótalo, ahorita te explico, la muralla china, que es una obra de arquitectura tremenda, nadie la pudo penetrar durante 1500 años, tenían sentineles, no voy a hablar de una administración de la muralla china, ¿verdad? Pero sentinales, soldados, por kilómetros y kilómetros, pero un día, un solo soldado, un solo guardia, empezó a tomar alcohol, fue infiel a su país, fue un hipócrita, no decisivo, no recto, ¿sí? Un solo guardia, entonces llegó un, entre comillas, inofensivo pastor de ovejas, entre comillas, un inofensivo pastor de ovejas, y al ver el estado del soldado, del guardia, de la muralla china, escucha, lo sobornó, o sea, el pseudo pastor de ovejas, sobornó al soldado, lo corrompió, anota la palabra, ahorita lo vamos a trasporar a lo espiritual, y el guardia, se alejó de ahí, y por ahí penetraron, miles, y miles, de bárbaros, no vamos a dar una clase de historia, ahorita en Shabbat, pero quise comentarles esto, ya después buscas tú la información, con un solo descuido, pueden entrar miles y miles de demonios, o no había una persona, uno que se llamaba Legión, porque había cantidad de demonios ahí, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, terrible, ¿no? Entonces, si tú te descuidas, como soldado de Yasha, porque por eso es Yahweh, Sebaot, el ojín de los ejércitos, te trae ejércitos, celestiales, y también de la tierra, porque por eso le está diciendo, Pablo, Rav Shaul, a Timoteo, tú sufres penalidades, como buen soldado de Yash, si no, no se lo hubiera dicho, entonces, este un ofensivo pastor de ovejas, lógico, era un falso, era un bárbaro, y lo sobornó, y si anotaste, lo corrompió, eso es lo que hacen los filisteos, eso es lo que hacen los falsos maestros, los antimesías, los falsos profetas, los falsos apóstoles, y empiezan a meterte ideas, y te sobornan, te corrompen, y entran cantidad de sheidín, y te hacen pedazos, no permitas eso, no, 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 no permitas eso, nadie había podido contralagrar un muralla china, pero lo lograron, lo lograron, a través de quién, de un hombre debilitado, porque un borracho, eso está debilitado, la gran muralla china, repito, para que vayan notando esas ideas, cayó, es decir, a través de un hombre, de un solo hombre, no fueron varios, no, de un solo hombre debilitado, un borracho, corrompido totalmente, o corrupto, pero también está correcta la palabra corrompido, ahora, si tú te debilitas, si tú dejas de orar, el pozo, te lo empiezan a llenar de tierra, tú dejas de clamar en las madrugadas, te lo llenan más de tierra, tú dejas de leer salmos, te lo llenan más de tierra, y cuando te des cuenta, ya estás perdido, así le pasó a mucha gente, de esta congregación, y nunca les faltó palabra, porque siempre he estado yo, ministrando, y ministrando, y los ancianos conmigo, y los rohim, y ministrando, y ministrando, y ministrando, no es por falta de palabra, la gente se debilita, ¿qué estás haciendo en tu casa? ¿Te das cuenta? ¿Qué haces entre semana? Porque yo no te veo, soy tal vez tu roe, dices tú, pero yo no te veo, ¿qué harás? ¿No estará ya medio tapado el pozo? Por lo tanto, hermanos, rápido, acabar, rápido, rápido, acabar, hasta lo más profundo del alma, con la espada de dos filos, que es la Tanaj, la Biblia, y despojar todo el lodo, toda la basura del alma, rápido, para que entonces vuelva a fluir, en la agua de la Torah, de otra manera no, vuelve a bendecir a los tuyos, como lo hacías, enamórate nuevamente de Yahshu, no pierdas tu primer amor, palabras de Yahshu, vuelve a bendecir los alimentos, da gracias por los alimentos, como antes lo hacías, ya no lo haces, con las mismas firmezas, seamos de mente clara, hermanos, seamos apasionados, seamos saludables, seamos fuertes, en el espíritu, entonces lo seremos también en el cuerpo, veamos como acabó Sodoma, como acabó Nínive, todo está en el Tanaj, en la Biblia, Yahshua Hamashiach viene pronto, voy terminando, tú eres nuevecito, cava tu pozo, ora, clama, gime, le salmos, escucha administraciones, ve muchos videos de este tipo, en este canal, todo el material es gratuito, hay libros, cantidad de libros, que puedes bajar después del Shabbat, a través de la página GozoyPaz.mx, por eso les he mandado cantos, Jalilot, para que no les falten los cantos, yo no canto muy bonito, pero hago la lucha por cantar, la cosa es cantarle al interno, para que tú me sigas ahí, ahorita lo vamos a hacer, entonces, eso, ahora, eso es para los nuevecitos, ahora, tú que ya, tienes tiempo, y como que ya, te estabas descuidando en la oración, ya no abres tu Biblia, tu Tanaj, tu Torá, ya no escuchas, no te interesan las parashot, como la de mañana, a las 10 de la mañana, ahora central de México, ya te estás debilitando, ya te, tierra ya tienes, sobre tu cabeza, no, no hagas eso, rápido, vuelvo a acabar rápido, ¿cómo va el pozo? ¿ya tapado a la mitad? Uf, tres cuartos, un cuarto, no, rápido, rápido, vuelve a acabar, vuelve a acabar, vuelve a acabar, el ejemplo nos lo puso Isaac, el hijo de Abraham, dejen sus apuntes, dejen su Biblia, su Tanaj, creo que la amenización, no duró mucho, pero está más clara que el agua, que el agua, mira, y hablamos en pozo, bendito es el abacadós, porque él es bueno, y su gran compasión es eterna, me inclino, porque está el nombre bendito, de Yahweh, vamos a darle toda la atención,